Música Muéstrame tu magia, muéstrame la magia Rápido de batalla, solo hazlo ya Muéstrame tu magia, muéstrame la magia Rápido de batalla, solo hazlo ya Me pongo la zapatilla yo, listo pa' jugar El equipo de sueño ocupa el lugar No importa adversario, estoy listo a jugar El juego comenzó, no te vayas, cuida Con mi rabia, supera al enemigo con gracia Me toco les con zapatillas automáticas Goles, tiros, de mitad de gancha Pa' salud, es como una avalancha Toma, antes te elimino yo aquí Seguiré metiendo goles pa' mi tienten Estuve aquí, estuve ahí Colócalo ahí, tocalo así Muéstrame la magia, muéstrame tu magia Táctica, ritmo, súmale audacia Música Estamos en el partido Atacando al cuadro visitante Una vuelta, dos, vueltas, tres Hagan sus apuestas Por el aire no ves todas mis piruetas Para, amagai, dispara Este no, 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 lo agarra Si mira él en el aire, gol, buena gacha Y como Gandalf yo te muestro mi magia Muéstrame tu magia Muéstrame la magia Army de batalla ¡Solo más no ya!